Me llamo Yulena Gavilán, soy de Villa María Córdoba, juego al Humboldt, tengo 15 años, mi categoría es cadetes y juego para el CIEF, que es un club de Villa María. Bueno, estuve entrenando con la selección de Córdoba y gracias a eso el año pasado pude ir a un torneo que se llama Chapadmalal, que era de una categoría más grande y pude llegar a este año, me llamaron para la selección argentina. Y estuve entrenando desde febrero, siempre me levanto temprano, voy a la escuela hasta las 3 de la tarde, después salgo, duermo un rato siesta, voy al gimnasio y tipo 7 de la tarde tengo un entrenamiento hasta las 10 de la noche, que entreno con mi categoría y con primera. Y después ahí salgo, me voy a mi casa, como, tranqui, me baño y después estudio un poco para el trío de la escuela y me ha gustado dormir. Bueno, todo esto se lo agradezco a mi mamá, que gracias a ella pude llegar a esto, a mis entrenadores que tienen todo por mí y que sin ellos no voy a llegar a esto. ¡Gracias!